Ok Oh, por qué Ay, Dios, no hace la gesta, amiga Rara de computadora nueva Con la nueva computadora nueva Ya explotó Entendé Atré, murió fondo Rampa, rampa Rampa y larga Abajo, linkeado Abajo, linkeado Y fondo Rampa murió Ahí uno CT muerto CT y fondo Está como una de vida No entiendo No entiendo, habían cuatro A Tres, parece Tres Tres Yo mate uno en fondo Ya, buena Echo Echo, echo Echo, ¿no? Sí Voy a bajar a lower Voy a salir top mitad joder cuando está cerca Fue lower Yo no entiendo Mate uno en fondo Fácil pushear Por lo tanto, solamente tienen que quedar máximo dos sin nada Y mueren Lower, 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 lower Se metió lower Ahora uno Ahora no entiendo Pusheando lower Como loco Regreso Un momento ¿Lo metemos B? No, no Entra tú si quieres, entra tú Yo voy a tratar de Pusheo top mitad Dios, este imbécil Está tú en el hueón, atrás tú Lo plantee Vean, vean, vean No entiendo, yo no entiendo Como 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 Cinco imbéciles tienen la puta suerte de ir a cuatro a la misma bomba en la pistola Nunca nosotros nos ha pasado eso Cuatro No entiendo Ah, literal Uno CT El elevador Dos fondo Uno rastro Vamos a ver Con la saladera No entiendo como en el piso van a cubrir cuatro No, no tiene sentido Van fondo La lleguen por favor No, no, eran dos o más Tú mataste uno Ya, bueno Van fondo Los linkeamos, pero no los matamos y ellos los mataron No Yo lo apago, yo lo apago, si me moldi ¿Te esperamos nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde te mato? ¿Qué pucho? La media, media puchó Queda una atrás acá, la otra vez Choco la bomba Ahí uno trajo ¿Tiene smock? No, tengo molly. Yo tengo humo. Voy para el, eh. Charo. Me hace un modillo, voy a 3, 2, 1. No lo veo single. Está en single. Está en single, está en single. Que Slothman vaya cruzando, que Slothman vaya cruzando. Avanza, avanza, avanza. Pegadito. Voy a tirarte humo, eh. Sigue single, sigue single. No largas. Metimos el inside. Murió. ¡Arriba otro! ¡Arriba otro! ¡Arriba otro arriba! Lo bucearon, lo bucearon. ¡Plantó mal! ¡Cat, cat, 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 cat! Axel regresó. No tengo vida, Tommy. Yo tampoco, cárcel, cárcel. Larga, larga, larga. Fondo me mató. Puta, lo escuché tarde. Fondo 1. El último. Estoy ciego. Me pareció haber uno CT a mí. ¿Qué mirabas tú? ¿Cat o...? Nosotros teníamos cat, güey. La que miré fondo. Eh... Tira arma. Cañón, vamos lower. Que alguien nos habilite medio, por favor. No tengo arma, no tengo arma. No tengo arma. No importa, tengo TEC. Tranquilo, está apoyándome. Tranquilo, tranquilo. Está apoyando lower y medio. No, no va a apoyar el DBA. No, no va a apoyar el DBA. Espérate, espérate, que lleguemos. Espérate, espérate, que lleguemos. Espérate. Espérate. Murió CT, espérate. Tranqui, cañón, tranqui. Regresamos cat, regresamos cat. Regresamos cat, regresamos cat. Sí, sí. Vamos cat lento. Exploten, exploten cuando quieran. Exploten cuando quieran, cat. Dale, dale, dale. Ven, 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 ven. Ya está, ya está, que el DBA. Supuestamente. Tengo medio. No se sabe, no se sabe. Creo que sí. El arma. Oye, cuidado a fondo ya, peor de los... Vamos, bien. Bueno, bueno. Estaban rotos, ¿ah? Sí, super, super y... Sarnita, vayan lower, vayan lower. Eh, cañón, holdé a fondo. Slot, holdé a Tommy. Eh, Slotman, te voy a meter molly medio y smoke Tommy. Eh, Exo, perdón. Sale ahí, sale ahí. Voy a smokear, sale ahí. Es moquear, es moquear. Es moquear, es moquear. Tiene sniper, ¿ah? Oye, es caos, no sé qué. No, no, no. Este, tiene... Han forzado, han forzado. Caos. Han forzado. Oye, tengo flash para medio. Tengo flash para medio. Tengo flash para medio. Flasheo, flasheo. Va, va. Flasheo medio. Fondo libre, ah. Bien. Ya, tranque, espérate, espérate. Ok. Ya. Voy para acá, voy para acá. Vamos, cat, Slotman. Espérate. Quizá lower. ¿Nada lower? No, no, nada todavía. Ah, sí. Ya, esténme, esténme. Su planta abierta, nomás. ¿Uno había... ¿Habían forzado todos o solamente un spawn? No entiendo. Pistolita, tengo. Ajá. Pistolita, la de corte. Escúchame, escúchame, escúchame. Vayan los 4B caminando, péguense en el humo, les meto un flash y corren. Nada más, ¿ya? Voy a tirar cosas medio un toque, para que se la crean. Pero lower, caminando, caminando. Esperen, caminen, ah. Lower, lower. Ya, esperen. ¿Los vieron a todos o no? Sí, a dos. Sí, a tres. Ya, ya, ya. No, no, no. Regresen terror. Ah, regresen terror. Regresen terror. Regresen terror. Regresen terror. Regresen terror. No, no, no. No voy a entrar, espérate. No, no, no. No voy a entrar. No, no, no. Vamos a ir para acá. Alguien me da sumo, por favor. Ya, está desmoqueado. Ya, está desmoqueado. Ya, ok. Ya, ya. Caminen cat nada más, ustedes. Caminen cat. Dame tumo, sarnita. Caminen cat, caminen cat. Voy a flashar medio, jodiendo nada más. Sigan caminando. No pasa nada. Caminen cat nada más. Caminen cat. Sigan caminando. Voy a desmoquear CT. Sigue caminando. Agarra la bomba, cañón. Sigan caminando cat sin parar. Y sorprenden. Ya desmoqueé CT, ya desmoqueé CT. Dale, 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 dale. Dale. Bien, 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 bien. Me quedo cat, me quedo cat. Plantala para cat si quieres. Plantala para cat. Chévere, chévere. Juegan los dos que juegan bien. Quedan los dos que juegan bien. Estoy mirando cat que alguien me ayude, por favor. No, no sé de B. Estoy solo en cada. Les aviso. ¿Uno de dónde dijiste B? Me dejaron medio, medio. Afuera de B. ¿Los cazamos, Diego? Sí, voy a ir pero lento. Voy a ir caminando. Creo que hay uno cerca por ton... O los dos por túnel. Ya no ha quedado otro. Había uno hueco. Ya, voy a ir túnel nomás a la mierda. Hueco, hueco, ya. Mi arma está en CT, que no la cojas si es que avanza. No creo. No. Qué cabrón. Bien, bien. Bajen lower, slotman, cañón y super. Yo los habilito medio. Sarnita, anda a fondo, anda a fondo, anda a fondo. Avísenme para habilitarlos nada más. Metí molly medio. Cuidado lower, cuidado lower, cuidado lower igual. Ah, medio sniper, se lo comen. Ahorita los habilito. Avísen, eh. Sin correr, sin correr. Sarnita, tú lurqué ahí a tu tiempo, no te preocupes. Ya. Ya, avísen medio. Ahí mole, espérate. Va. Cayó mal, creo. Está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. El de la izquierda. Fuego a la derecha. Está a blanco, fuego. Voy para cat, voy para cat, voy para cat. Caminando, caminando. Por el B. Creo que Luis entró ciego aún. Sarnita, dame tumo, dame tumo, por favor. Voy a smokear un cat. Voy a smokear CT y voy a flashar medio y entran cat ustedes, ok? Uno medio de CT. Está bien, está bien, déjalo. Diego, el del izquierda, el que está tirando para B está muerto. Ya. Entren cat caminando. Entren cat caminando, me canso. Entren cat caminando. Entren cat caminando. No más. Bien, ya está, queda el de B. Debería tener uno de vida. Me quedo cat, listo, listo. ¿Ese? ¿Estás seguro? Yo iría a uno, estoy segurísimo. Pero yo metí uno medio, no sé si eres. Ya, ya, ya. No, no, no soy asistente. Ya, concéntrese igual. 100 de vida. Te miro todo cat. Cuidado CT. Nada cat, está CT, creo. Sí. La has plantado para acá, no? Sí, para ti, para ti. Ya. Un flash cayó. No entró Diego tu flash, creo. Sí, sí, sorry, tengo que hacerlo con más impulso. Pero había uno ciego, creo. Este estaba ciego. No, pero claro, por mí entró primero ciego y no lo vio, weón. Voy a correr más, sordo. Es un asado blanco el CT también. Eh, dale fondo, dale fondo, dale fondo. Yo voy lower solito, dale fondo. Eh, sarnita, flashea doble, flashea les doble. Compre otro flash y flashea. Cañón, mete mole y medio, mete mole y medio para que no... Ya. Sigue, sigue, sigan, sigan, con panda, con panda. CT. CT. CT, CT. Has moqueado? Cuidado. Sí, has moqueado ya. Has moqueado una. Uno sigue en VA. No, me moviste. Deja de movarte tanto, hijo. One way. One way default, one way default. Se ha hecho one way, hay que esperar, hay que esperar. Tranquilos, hay tiempo. Los espero. Sin morir, sin morir. Tonto, weón. One way default default. No, desayde, desayde. Espame el lumo ahí, no. Te has moqueado CT. Voy a flashear. ¿Voy a moquear CT? Voy a hacer jodider en medio para fakear ya. Creo. Estamos avanzando. Entra en fondo, entre en fondo. Corre, corre, ahí, corre, corre. ¿Por qué me dejaron la bomba? Buena, buena. Tiro la bomba. 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 Murió una abajo. Hay otra más. Otra más. A la mierda. Derecha, derecha, derecha. Pasa, pasa. Está escondido, creo. Puta, era que quedas. Quedate ahí, quedate ahí. ¿Por qué pasas sin bomba? Los terroristas ganan. Vale. Slotman. Slotman. Vayan, vayan. Ve los cuatro. Slotman, mételes un flash al humo y que se metan. Yo voy a tirar cosas medio. Se pegan al humo mirando atrás nada más. Slotman va a tirarles un flash ahí nada más y se meten ya. Corriendo ve. Nada más. Voy a tirar cosas fondo. Ya la pago. Ya la pago. Ya la pago. Ya la pago. Va. Dale, dale, dale. Derecha, derecha, derecha. Dale, dale. Dale. Bien, bien. Limpio ve. Medio, medio afuera ve. Cuidado lower. Cuidado el túnel Slotman. Cuidado el túnel. No vi. No. Uno para hueco. De atrás todavía. Mi cuerpo y hueco. Creo que hay otra moling. Checa, a ver. Nada, lower. Hay uno medio para hueco afuera. Los dos afuera. Los dos afuera. Los dos afuera. Uno, treinta de vida. Tengo portón ya. No debí haber pushado ahí. Me peco, me peco. Hueco, hueco papi. Ay, Dios mío. Ya, vale, vale. Eh, puedo dar armas. Pidan nomás, eh. Tire una, tire una, tire una, tire una. Habilítenme fondo, habilítenme fondo. Vamos, vamos. Eh, super, escúchame. Mete mol y medio. Mete mol y medio y smokea Xbox. Ya, por favor. ¿La mol y medio dónde se tira? Al top. De frente, de frente. Al portón. Te tiras suicida y la tiras al portón. No, pero... Ya la pago, ya la pago. La pago, la pago. La pago, la pago. A la mierda, fondo. No ven ni mierda, huevo. Puta, fueron todos. Están en eco, creo. Pit, pit, pit. A la concha, eh. Uy, ¿de flash? Vamos, claro. Otro. No vi ni una asistencia de flash, huevo. Nadie tiró flash, ¿no? ¿Qué? No. Slotman, toma. Tómala acá. Dame Galil, dame Galil. Dame Galil. Ya. Dale fondo, dale fondo. Vamos fondo, vamos fondo. Pero por favor flasheen, ya. Ahí está la bomba, ahí está la bomba. Tiene que quedar uno, al menos por dos flashees. No tengo flashees. No tengo flashees. Me hagan splitas, nada más. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Terminan así. 3K, 1 fondo. Listo. Háblense. Ya, dale Kat, dale Kat. Corre Kat. Corre Kat sin miedo. Yo te aviso, Slot, cuando entren. Dale, Slot, dale, Slot. Dale, dale, dale. Uno bajo. Elevador, elevador, elevador. Bien. Bien vi eso. Se quemó, se quemó. Bien. Bueno. Uff. Bien, bien. Puedo agarrar angurriento. Vamos por chapar el arma. Acá se muere. Puedo agarrarte. La de Brad. Si. Eh, hagan la BB, hagan la BB. Un flash y se meten. Yo voy a hacer todo acá. Hagan la BB. Eh, mete Molly y la paga. Bebé, tenemos que estar cerca. Si, nos va a pegar tirado. Ahí está. Tapa. Apaga eso. Uno medio, uno medio. Aprovechen, uno medio. Corrió como tarado. Afuera, ve, afuera, ve. Chucha, corre así como imbécil. Espera, 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 tío. Eh, les cae el túnel, ah. Cuidado. Super, de ahí mira túnel. Tú mira túnel. Ya. Miro window. Yo, miro window, yo tengo obvilo ya. Miren. Se muer shot. Oigan, ¿no? Pueden salir de portón, pueden salir de portón. Oigan, están 8 videos, pueden salir de portón. Oigan, 8 video sale bien. No veo nada. No lo matches, no lo matches al emperte. Flashback. 2 Tunnel. 2 Tunnel. Tómalo túnel Me moquearon túnel, hermano ¿Cómo perdieron? Sí, me moqueamos, pero se acabó todo No, me moquearon a mí Me hubieras movido Me iban a subir Esos retakes Es que están mal posicionados Arma Zarnita por favor, una Galil Una como quieras Baje el lower nomás, ya para medio Estaba saliendo esa Baje el lower para medio, cañón anda a fondo Dame la bomba, dame la bomba Tome la bomba, a ver, toma la bomba No puedes moquear eso Cuidado el lower, eh Cuidado el lower, nadie avisa Esperen, avisan porque estoy lejos Esperen Ya, avisan, avisan Ya, va, va, va Fuere B, matalo Dale, dale, dale Fuere B Fuere B Fuere B ZT salió, ZT ZT, ZT, ZT Como el primer round ¿Pero por qué juegan 2-1-2 estos tarados Si estamos yendo a, weón? Puta, que, que lógico, weón Tengo un flash para fondo, tarde si quieren Pero tarde, 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 pero ahorita le tiramos Y G, weón Le tiran G bien metido a, donde estás ahí Exactamente Una mujer no está ganando esta chita de mierda Es un pendejo Un flashbang Ser machista, pero la piero No hay problema ¿Otro? No hay vida Un CT Dos CT ¿Tienen algo? Si, 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 porque no hechas cosas Avanza Luis, avanza Hablen, hablen Hablen Olen Olen, por favor CT creo Ten cuidado Lo viste, lo viste Planta, ven ¿Qué pasó? Te veo CT Hay uno abajo Es el último, ¿no? Es el último, veo abajo Mírame Kat, mírame Kat como hombre Mírame Kat nada más Te veo abajo Ya, puede estar fondo Me tiré Apuntamos Kat, ven Larga Ya, ya, ya Listo, listo Nada más Salgo ya Uno, dos, tres Vamos, nueve puntos, vamos, nueve puntos Puedo dar vaca, no compren Todos tienen, ¿no? Si, todos tienen Ya, fondo, fondo, dale fondo Ganamos fondo Eh, flasheamos sin parar Doble flash Doble flash Compra doble flash, super Listo, 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 listo Ten cuidado, te pushean slotman Va uno Tira, super, carajo Va dos Apague la poli Apague la poli Medio Medio Murió CT, ah, enfoqueo Medio dice, ah, no se, ah, no se, ah, no se, ah ¡Abajo! Suicida de lotman ¿Abajo? Suicida de lotman, creo ¿Abajo? Suicida de aterro, no se, ah ¿Dónde abajo? Si, ah, no se, ah, no se. Ah, ahí estaba solo compra molly fondo y super compra molly y B yo voy con super B vayan 3 fondo apunten de cala nomas si si habilita pero apunten nomas tienen yusqui me parecio haber uno suicida pero estoy loco oh y tienes que ganar plataforma huevon ya fallo fallo ya tengo plataforma azul no paso azul bomba pero corta super no mueras en medio juega este murio fondo se llevo la bomba se llevo la bomba el ultimo fondo con bomba para top me fuera de fondo bien bien parado oye los dos botaron el flash oye si pueden compren M4 y fama porque estos gones fuerzan diga el huevada ehm Slotman dame tu flash los habilito a ti y a Sarna a fondo ya con un flash o mas no pasa nada mete tu molly primero y quédate pegado quédense pegados y lo tiro al timer ya hay flasheo ya ya miren cat celeste ven mira cat 1 cat 1 cat 1 cat 1 cat buena mas cat mas cat mas cat ayuda corriendo corriendo se quedaron se quedaron cuidado medio pararon en seco cuidado medio creo que te van a comer medio naranja ten cuidado ah juega seguro de porton de B puedes jugar mejor tomo traigo si metete dejalo mira caro voy a jugar rampa de A ya no voy a jugar a la izquierda ok no ya te vi no tranquilo no pasa nada 1 medio creo 1 cat 1 medio sniper v v v v v 2 b o 1 creo túnel con scout Me dejé medio, solté medio ¡Oye, medio, medio, medio! Buena Igual, los habilitos fondo Sardinta, por esta ronda puedes ir medio Que cañón vaya bella Los habilitos fondo, los habilitos fondo Déjame un flash arriba, por favor Vamos, vamos, vamos a andar, vamos a andar Clasheo, ya, ya, ya Clashea, uno, dos Ya, venga cat uno, por favor, venga cat uno, ahorita Yo smokeo, quédate con tu smoke tú, ok Cate uno, cat uno, cat uno, mucho Cate uno, listo, listo Gente, cate, le di, le di, le di Tiene de ser Me voy a quedar Guz, super Juega de rampa mejor aún Voy a tirarte en mole ahí, bien, bien, salvo ¿Burieron medio, creo? Sí, me quedo medio Vale B Uno más B, uno más B Ya, último, último Pasó, pasó, pasó Tengo una flasha, si quieres que te habilites de Sarnah Voy, voy, espérate Flasheé igual, igual flasheé, flasheé de nuevo Abajo de la ventana, creo Bien Bien parado, bien parado Me van a comprar ahora sí, ah Los habilito fondo a Slotman y a Sarnah Super, anda medio, anda medio Anda medio seguro, no más Juega seguro Me dejan un flash ahí, no más Uno, no más No hay CD2, solo uno Oye, el flash Flasheo una Flasheo dos, gente fondo ¿Puedo ser Kato? Meti Poli, metida, sí, puede ser Kato Pasó, pasó, pasó medio Y uno B, uno B Pasó uno, pasó uno, pasó uno Sarnah Voy por túnel, voy por túnel Hay uno que le di en la pata Vamos dos por túnel, ya Yo ya llegué, estoy rápido, estoy... Ah no, hay humo Ya gastaron todas sus cosas ellos, ya Están cagados Esperen, esperen Esperen, esperen Plataforma Por barriles, por barriles Es moqueo Avanza, avanza Dale, dale Pesómoslo a ayudar, creo Plataforma, en el humo, creo Bien Bueno, buena ¿Quién fue este? ¿Volvisteis a ayudarme? Sí, salí, o sea, es moqueé, salí y hasta el de vez se metió No me gusta salir por hueco Puedo dar arma, puedo dar arma, ahí hay una Sí, vete Ah, una arma, una arma Alguien la disparó ¿Cuándo? Puedo dar, ah? Sí, es lo, nos habilitas, nos habilitas, nos habilitas Dale, dale Te dejo, te voy a dejar... ¿Cuántas necesitas? Dos flashes te voy a dejar para que tengas feliz Ah, sí, sí Mete tu moly, sarnita Mete el moly, rebote Gente de fondo, tira, tira, tira Gente de fondo Se quedaron, se quedaron Te dejo humo de fondo, no lo malgastes Puedo cortar, puedo cortar Te deje, chao, chao Te apunto K de rampa Si puedes apuntarme el K de la caja, slot Hay dos ahí Uno fondo, uno fondo, ah, uno fondo Te moqueo K, moqueo K K, K y fondo, para ahí, se ayuda Fondo otro, a tu derecha, a tu derecha Deje, deje, deje medio Dos en fondo Ah, K, bien, fondo, los dos, los dos dice Hay un gap, hay un gap, apunten tranquilos, apunten tranquilos Uno carro Hay un gap ahí Flasión, flasión, avanza, avanza, avanza Va, va Dale, dale Tire, 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 avanza, avanza nomás No, me dio otra Acá me la 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 Sigue Sigue Vas a hablar de bebito Láser, láser, láser Con fe, con fe Hay plaza ¿Qué fue? ¿Cómo te dio? Otra vez En el 1, en el 1 Lo escuchó, pues, lo escuchó Ahí está, ahí está ¿Puedes estar en sight, ah? Sí ¿De cara, eh? De cara, de cara, de cara, nada más Arriesga No, puta ¿De dónde le dio? De culo La espalda le dio De culo, weón ¿Pero de dónde estaba? ¿En cat? De corta, corta De corta, de corta Lol Puta madre Esperen, esperen, no compren, esperen Eh, Sarnath, bota una armita, porfa Sí, una armita Yo también puedo dar una fama Sí, 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 tiren, 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 ya Cáñón, fondo, fondo, fondo Los habilito Uno, uno que vaya medio Va un flash Va otro flash Va otro flash Vamos, vamos, fondo Otro fondo, en el humo Se está quemando, se está quemando, se está quemando Que uno mire cat, por favor, que uno mire cat Es moqueo fondo de nuevo Cáñón, súbeme la caja, por favor Por acá Hay uno acá, acá, acá en el túnel Yo tengo, yo tengo No, sí, 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 digo, acá está el terro El terro Te puedes famear como loco, bueno Que el celeste en directo y cat sí puede, nada más, de lejos Buena, buena, Sarn, buena Te puedo tirar flash al portón para que descartes Flash al, slot man, normal, flash al, flash al, flash al Déjame verás, meluelo,átro, máp militantes Puedo tirar fuerte down thetest Qu Joanna, mañana Lati, bots que pasó ¿Te mete了 bi Atlanta, bgt深 Está loco ¿Cómo te pido...? Puedo.. ¿Por qué onda, kidwish? La vez La vez estoy jugando una mas, planto otra arma tira es lo, te dejo dos flashes esta va a tocar medio y B creo tengan cuidado esta es la B creo que tercos no, no, no cuidado cat medio ojo, ojo, ojo uno mas, uno mas yo con flash de espalda no veo, no veo tunel, tunel, tunel pasamos vida aqui esta el pajazo fue el arma, toma esta ahí flasheo doble a sarna y a super slot anda medio esta porfa y dejame un flash super arriba super mete tu molly y rebote a zulia para que no cruce va una, va dos va tres pasa tu rampa uno medio te estoy ayudando igual voy a ayudarlo no tengo nada no tengo nada esta cerca sabes puedes picker no hay nada me voy me voy viste uno cat no, estoy difamiendo el arma uno mas medio uno mas medio dos B pasaron dos B guardamos 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 vamos a intentar matar uno es que no es que han cerrado todo podemos hacer el otro ronda y aseguramos todo venga venga sabes ahí cuando les moquearon CT al menos tenia que bajar un poquito para CT si si si, es la verdad yo de fondo me fui aca para ayudar CT ya no, ya no van a querer ingresar CT van a querer ingresar medio de nuevo y B entraron medio y B split o que? ah algo asi mate primero a uno que quise meterse rápido despues mate a otro pero el tercero me dio jet claro claro un huevon no mas tiro cosas fondo pero nada mas para huevear cañon puede tirar armas y si yo tambien puedo golpear ya a ver ya habilito a super y a slotman sarnita anda medio esta voy a bajar rapido CT slotman regresa a cat rapido eh porque voy a tener que bajar clasheo una doble que? bajo CT bajo CT bajo CT te deje un modo cat y me voy que yo te matio eh me quiere meter creo yo cat yo cat sarnita si puedes cruzar a la derecha te puedo flashear para que cruces a la derecha cachaste el culo sorry uno cerca por ton de medio le meto mole le meto mole gente medio y B a gente medio y B a uno cat nada mas solamente pon este hay uno en cat dos largas conmigo uno medio dale dale corta y uno B smokearon CT smokearon CT smokearon CT dos smog CT a como para entrar medio esta jesus va larga una de verde aca? larga larga habla habla murio medio y cat emete cat corta y larga corta que parte fondo y cat me voy a fondo me voy a fondo me voy a fondo venga ven ven cañon estoy corriendo dale dale voy a fondo hay uno por cat cañon cerca a ti hay uno fondo de hecho voy por abajo creo con el si hay uno sides hay la mitad Oye, pit, 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 uno pit y uno side, creo Súbenlo Pit, el último pit, pit, pit Bien, bien, bueno Era para gustearnos, ¿no? Oye, el de pit dejó que mate a su pata en carro Hasta que lo debe odiar Arma, arma, Sarnan, por favor Armita, armita, vuelta otra, chévere Gano a fondo, gano a fondo, flasheé, dejo un flash arriba Ahí hay un flash Oye, hay un spawn Gente a fondo Me quedo, me quedo, no cruzo creo Voy a revisar caja azul ya, porque a veces Flash medio, creo Flash medio de nuevo, para acá Sí, medio Sigo medio Nada, nada, no han pasado Me quedan cortes Otro cat con sniper Murió Otro cat Dos cats Dos cats A medio Si quieren, si quieren pueden guardar Si no hacen un kill pueden guardar Slotman está AFK Ah, no sé que le pasó Si, si, creo que... Está llamando por un... Hay uno cat no tiene, hay uno sight Se pasaron El agua todavía no creo Rampa uno Tengo flash si quieres Rampa y sight ahorita Rampa y sight Ese No lo sigo Eco, eco, compramos este... Peo chin a Deagles, pero no bajen, no bajen de 2.500 No bajen de 2.500 Oye, escúchame, no, no, ahorre a alguien para un sniper cat Por favor, ¿alguien puede sacar sniper cat? A la otra Voy a moler el fondo, ah Y cruzo, creo, a la mala Yo voy a ahorrar, ah, para darte, wey, ah Necesitamos el sniper cat, wey Hay AP, ah, hay AP Tenemos CAU Nadie salió, nadie salió Tom it Tom it, Tom it Nada de B, nada de B No, 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 no Que esta este Eeeeh, si tu ves sniper no compro casco, así que no la No, 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 no Eeeeh Dame tu moli Toma Ah, no, no, pusha Está solo, está solo fondo ah, ya, tabelito doble nomás, va uno, va otro super Está ahí cerca, cuidado ah, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí apuntándote, ten cuidado Yo ya vi recién Las maquieron K, creo, yo fui, yo fui Se mete, dos largas se mete Larga, larga Larga y K va a ser, ya entraron Pasaron fondo, todavía, todavía Mal humo, lo matas, Lando No se sabe, no se sabe, no se sabe, tranquilos Fondo, fondo creo, ahora es tú Larga Bien, no sé qué mierda es el Zyro, me he estado quemando Buena, buena, no ganábamos hace un mes ¡Suscríbete al canal!